En las últimas horas, el Hospital Regional del Magdalena Medio dio a conocer que fueron dados de alta tres de los cinco uniformados de la Policía Nacional, provenientes del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, heridos en atentado. Se recibieron dos pacientes femeninas, derivadas de un primer nivel, por heridas de proyectil de arma de fuego. Una de ellas, de 25 años, que presentó una herida en antebrazo izquierdo, tercio proximal, a la cual se documentó una fractura multifragmentaria, gustilo 3A, que requirió manejo de urgencias con toalete quirúrgica, inmovilización y manejo de antibiótico-terapia. Posterior a esto, se hicieron estudios complementarios, en los cuales se evidencia una fractura multifragmentaria, con compromiso articular, por lo que se decide derivación a tercer nivel de atención para manejo multidisciplinario con equipo de miembro superior. También se recibió una segunda paciente de sexo femenino, 19 años de edad, con una herida grave en glúteo izquierdo, también por proyectil de arma de fuego. En el manejo inicial se realizó una toalete quirúrgica, un debridamiento y afrontamiento de la misma. Se descartó lesión vascular con un ecodopler y con pulsos periféricos positivos. Aún en hospitalización permanecen dos mujeres, quienes esperan remisión médica a una clínica de tercer y cuarto nivel de atención. Las dos uniformadas de 19 y 25 años seguirán recibiendo atención médica por los galenos del Hospital Regional del Magdalena Medio.